El informativo de la radio decía que había incidentes acá, como el que vos me decís. Eso fue porque un botija chico, ni 8 años tenía botija, y era un fustazo en la cara. A mí, por caminar en la calle, me era una tremenda paliza. No te preguntas nada. ¿Hay gente en el barrio que esté contenta con la presencia de la cana, no? No. ¿Nadie? ¿Tienen algún barrio con el que tengan alguna pica ustedes? Barrio no. ¿No? Lo único que sí fue donde mataron al pibe este. ¿Tiene que haber alguna historia con...? Sí, pero no con toda la gente. ¿Porque ustedes saben quiénes fueron? Sí, obviamente, pero no con toda la gente. Es una cosa que no va a quedar así. ¿Esto no terminó, como bien dicen? Capaz que termina. Capaz que termina. Yo quiero que se termine, ¿no? Pero no creo porque fue un compañero. El que mató al Maca está preso. ¿A ustedes les alcanza con eso? No. Están los compañeros. Para los gurises tienen que estar muertos. Aparte el pibe tenía 16 años. ¿Habían vivido antes una situación como esta, gurises? ¿Es la primera vez? La primera vez. ¿Cuál es la sensación? Yo llegué recontra tarde porque yo estaba tomando mate en ese momento. Yo escuché unos disparos a la, está. Salí para afuera y veía que una cantidad de gente corría para otro lado. Y decía, lo mataron, lo mataron. Y le cayó a todos, a todos más. Porque toda la gente corría para donde estaba él. Otro compañero fue con él. Fue con él, lo cargó y se lo llevó. El patrullero demoró un viaje en venir. ¿Qué es lo que estaba...? ¿No lo quería subir? No lo quería subir. ¿No lo quería subir? Tenía miedo de ensuciar el patrullero. Decía, no, que me ensucia el patrullero. Estaba alargando Pablo de San Rejo en la boca y todo. ¿Vos sos la que sí sabe? Sí, yo sé todo. Bueno, contámelo, por favor. Mirá, el Maca tuvo dos días con nosotros, acostado durmiendo conmigo y el hermano, empastillado. Empastillado. Vamos a explicarle para el que está en la casa que no tiene, no tiene, empastillado, ¿qué contá? Tomó días de pan porque no podía dormir. Estuvo dos días con nosotros. Mataron a un señor. A ese señor lo mataron, pero él estuvo durmiendo con nosotros. Él no lo mató. Está, el otro día se levanta él. Está, y lo mandaron a Oscar. Lo mandaron a llamar. Él fue que estaba medio dopado, fue medio dopado. Y agarraron, empezó a hablar con el botija. Y otra persona agarró y le dio unos tiros por la espalda. El Maca pasó y había un patrullero que decía, cuando mataron al chino ahí en el rancho. Dice, este es otra muerte, el Maca. Los botones estaban diciendo eso. Y él no fue esa muerte. El Maca agarró, como estuvo tres días empastillado, durmiendo, se levantó, fue a decirle a ver que no había matado a nadie. Y está, y como le quisieron pagar al Maca para matar a una piba, no, 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 no quiso. Le dieron los tiros por, le dieron uno en la cabeza, después cuando cayó al piso le dieron en el pecho. El Samanta, el hermano, el Samanta estaba conmigo. Cuando lo vinieron a avisar, fuimos, salimos corriendo yo y el Samanta, que dijeron que lo mató y es mentira. Fuimos y él estaba tirado en el piso. El hermano lo levanta, porque todos gritaban, déjalo morir, déjalo morir. El hermano lo levanta del piso, lo suben arriba de un patrullero. En ese patrullero lo llevaron a la policlinda de Las Blancas. Yo lo único que quiero saber es que por qué lo mataron por la espalda. Pero vos sí sabés por qué lo mataron más de que lo hayan matado por la espalda. ¿Por qué lo mataron? Porque querían que él mate a una persona, que es una botija del barrio, y él dijo que no, que él no la iba a matar. Le pagaban una plata para que él la mate. 40.000 pesos sí le pagaban. Y todavía fue por eso y por una muerte que ni ahí porque él estuvo durmiendo conmigo y el hermano, y lo digo porque él estuvo con nosotros. El que mató al Maca fue otra persona y fue del otro lado. ¿Ustedes son muy de... pasó algo y encarar de frente qué pasó? No tomamos todo a lo loco, ¿no? Primero se habla y si ve que no escucha, ahí se actúa. Hay código dentro de la banda, digo que vos decís, bueno, esto está bien y esto está mal. En sí las reglas te la dicen cuando te mandás algo que te dicen, no, esto no va y esto no va. Yo te digo, no, vos te vas a poner en la banda, ¿entendés? La dicen enormemente. No rastrillar, ¿entendés? No rastrillar a la gente, ¿entendés? Esos compañeros, van las buenas y las malas, ¿entendés? Todos juntos, somos todo un grupito, un grupo de amistades que van para adelante. Se hacen respetar, ¿no? Se hacen respetar como todos. ¿Y qué es lo que protege esa banda? El barrio. Se protege dentro de todo. El barrio nos protege uno a otro. Entendés, estamos acá, vosotros estamos acá parados y yo me estoy fumando pipa, te supongo, ¿no? Y viene uno de los compañeros de nosotros, te las tira y te pega, pero no te pega por mal.